Vamos a entregarle una cumbia con guitarras, vamos a entregarle una cumbia con el sabor a caricia Vamos a bailar como solamente los peruanos lo saben hacer y se lo dedicamos aquí con los tiernos del barrio Chemo Vamos a bailar el tema que se llama Flor, Flor Marchita Vamos a bailar, se llama la Flor Marchita, un tema que le dedicamos a la banda Somos una icaricera de corazón Para mis mayines de la 25, la Flor Marchita Vamos a bailar como dice Oye que sea vos, Flor Marchita, que se escucha bonito Vamos a bailar Chévere, que chévere, que chévere Para todos los cuellos negros Mi carnal Echa Velote y el famoso Posse Para la tía La Chacala Elegantes del Parra y el famoso Banquero Para mi carnal El Luma Don Rojas y la señora Vele Escúchala mi carroso Carros del barrio Chemo Una piedra en mi camino Vamos a bailar para mi carnal El Calucha Y los metálicas de la popular Para El Calucha Y los moicanos de Cholula Te de seguirme en mi camino Y los moicanos de Chacala Y los moicanos de Chacala Y los moicanos de Chacala Mi carnal Marín Y todas las flechimanías Para el famoso Geo Y esa noche en la señora Adriana Te de seguirme en mi camino Oye que sea vos, suena bonito caricero de corazón Te de seguirme en mi camino Tú eres una gloria machista Estás ahí como si estuvieras cerca ¿Qué más quieres de mí? ¿Qué más puedes decir? Vamos a bailar para toda la carpintería de San Pachito La maquila 27, me enchilada de la bruja, el famoso Chesco Me gana el cebollito y el coquillo Para Lady Bebe el famoso Yerpeto Me gana el famoso blanco y el famoso Rafa Para Mechilada de la bruja, lo voy a unir a seguir La maquila 27, me gana el maracompa Dulces y cigarros el moreno Ya nos acompaña Sonideros Sonideros del Momento TV El grupo Cumbia Love Vamos a bailar para el Cardoso Llegó mi hermosa Mi hermosa Johanna Ya nos acompaña mi hermosa Johanna Ya traen a más seguida Vamos a bailar Como dices Para el violín y sus cosas Sus dos pequeños ardures Y su anexis Los reyes traen chico al panchipre contigo Vamos a bailar Esta noche de corazón Ya nos acompaña la banda de Zacapispa Salí del Calvario Para los famosos pacorros Siempre representan Represento El famoso para mi canal El Pedro Para el famoso Joker La famosa Pichichipre Puro Mario Raza Loja de corazón Llegaron la organización carísimos La banda de Zacapispa Deja de seguir mi camino Vamos a bailar para la hermosa Y su gran amor hermoso Amistad Roli Y bucaricieros de corazón Y el Pedro Y el Pedro Para el famoso Chester Solideros de corazón ya presentes Vamos a bailar como dice Ya nos acompaña la banda de Zacapispa Ahí están tus socios De esos socios Vamos a bailar que sabrosos Esta noche Para la linda Cati Y sus peque sabrositos La banda de Chulula Ángel Alex Esperanza Y los hermanos Guevara La banda de Hueco 5 Para Toñito y Berito Siempre contigo de corazón Llegaron los hermanos Guevara Los hermanos Guevara para Toñito Y Berito Cristian Tony Uriel Llegó la banda de cuatro chicos Tres cumbiazos de corazón Tres cumbiazos de corazón Tres cumbia El famoso Peter Languila Mi carnal mamá Soy yo Mi más gatero Dimensión 2000 Vamos a bailar que sabrosos Si la luna fuera de queso Y las nubes de algodón Tu amor me lo llevo hasta el corazón Mi gran amor 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 La hermosa Mali Lo dice el famoso Fluky Cariciaros de corazón Organización inseparable Toda la doble K Siempre con sonido caricia Porque esto es Otra cosa así como Don Piquet El fantástico sonido caricia Es otra cosa El sonido caricia Saludos para el famoso Pedro Y su gran amor hermosa Janel Para Manny Manny La hermosa Jenny Esta noche producción es Xavi TV Y canar el Piquín y los Luquinenes del corazón Vamos a bailar que sabrosura Para el Zapo Nancy Pierros del barrio Che Cortesía de mi compadre Carlos y la hermosa Mali Para el Scrapi y Maite Unos dicen 1, 2 y 3 Nosotros decimos 3, 2, 1 Como sonido caricia ninguno Todos los ojos rojos El canal con mancha el famoso grano Rafa Y el famoso Gomi Para el Pato Flaco Todos los que faltaron cariciaron de corazón Cariciaron de corazón Vamos a bailar Oye que sabroso Chévere que chévere que chévere Muchos nos quieren tumbar Eso juntos lo vamos a bajar Porque los tremendos niños hoy Siempre vamos a repinar A reinar Una ronosa loca La raza odiada Déjame seguir mi camino Para mi hermosa Johanna Ya nos acompaña de corazón Esa noche llegó la organización carisimo Mi canal de Chipichi Para Lázaro Recio Famoso Cese Sergio Mi carnalito Gali Y el Venado Y el famoso Galán Para el Otis Pepa Toda la organización carisimo Bonita Y Rapita San Rafaelito Cómo Mi canal con nido virus El famoso Charach Toda la raza de los famosos Mario Hasta loca El famoso Mario Diver Y el famoso Chico Juan el Black Toda la banda presente Cariciaron de corazón Agoniza Se va Ya se va Únicos auténticos Los originales Reyes de la Gira Huepa Kiss Y por supuesto Mi compadre DJ Juan Cancarros TNT El famoso Gus El famoso DJ Ton La Chica Maravilla Cariciaron de corazón Nunca Un abrazo Uh Yeah Uh 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 下